Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y hoy vamos a reaccionar al undécimo capítulo de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba A ver qué pasa con Zenitsu, me preocupó muchísimo eso Es que se lo llevo ahí por la cara, eh Es que parecía una escena post-créditos totalmente normal, pero de repente cuando menos nos lo esperábamos, pa, desaparece Zenitsu Espero que no le pase nada, de verdad, espero que no le pase nada Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis seguirnos en Instagram, que la tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Vale, vale, os lea a las dos Oh, qué bien educada, ¿no? Toma Qué bonito Mira Tanjiro Es que, buah, si supieseis Si supieseis No se fugó Se fugó y ya está Os están secuestrando a todas Y todas pensáis que se fugan Uy Creo que tiene problemas de ira Sí Chico Le tiene miedo Le tiene miedo Sabe lo que hay, eh Yo te creo Así, así, eh No, es que tiene razón No, así, así Tío, Tanjiro, que era así Está secuestrado Se ha agobiado, eh Sí Pero no nos conoces No se van a ir Y menos van a dejar a Zenitsu, ¿sabes? Nada, nada No va a pasar eso Wow Se espera, viejo No se van a ir Ostras Ojo Han ascendido bastante Ostras ¿Eso se podía hacer? ¿Desde cuándo? Ya veo Pero eso está guapísimo En realidad ¿Qué no entiendes? Que había un demonio así Que está allí, Tanjiro Que lo hemos visto Uy, 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 uy Pero le está dando como si fuese un tambor ya, eh Es que le está gustando, eh Está disfrutando Lo está disfrutando Se mueve a través de los pasadizos entre las casas Sí Ya, es que vivir en un barrio que se vive de noche Sí Lo sabemos Inazuki Vale, fuera, fuera No creo que haya sido la mejor idea Mostrarse así, ¿no? Lo tenía clarísimo A ver, es que No pegas como mujer, Tanjiro Tanjiro se pensaba que era la mujer más creíble del mundo, eh Se pensaba que era una supermujer Sí Vaya Le podrías decir tu nombre de verdad Ya, total Lola Oh, no, 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 no Déjala Esta sí que no me cae nada bien No 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 Quiero que nos muestren lo que están haciendo con Tanjiro también A ver si muestran este capítulo Ojo Corre, corre Pero es la luna, ¿no? Sí Siempre Lo sabemos Siempre Toma ¿Tienes ratones domesticados? ¿Estás de broma? ¿Pero qué son esos ratones? ¿Qué es eso? Oh Ahora sí que Sinosuke Ahora sí Ahora sí que Sinosuke Clarito Ya Sí Eso ya lo sabemos Hasta ahí ya vamos ¿Sabes quién? Estás hablando mucho en hablar ya Yo sé que estás cagado Como paranoia, también te digo Sí Pero tienes que confiar Bien Y es un poco sospechoso eso Muy bien Ya se ha ido Uzi, ¿no? Sí Es que ahora es de noche Ahora puede estar en cualquier lugar Ojalá te destruyáis entre todos Uuuh Ostras Tanjiro Liada, liada Tengo bastante miedo ahora mismo Creo que no existe ya Parece que se las coma Por las... Sí Pues con un demonio Bueno Hasta luego Es que lo de las nubes crecientes No Él solo no puede Pero toca hacer algo Quiero que Tanjiro se llegue a poner El guardamanos que le dieron Que llevaba Rengoku Claro Es que lo quería matar de un golpe Y pensaba que le iba a hacer ¿Solo eso? Es que no come gente fea Uy, boa Dale, dale Uuuuh Es que da mucho asco las cintas esas Sí Más te vale romper la katana otra vez También te digo Uff ¡Ojo! Sangra por ahí también Es parte del cuerpo Ah, es lo que ha cortado Sí Ostras De feo no tiene nada, eh Se pasa No mientas Necesita refuerzos, eh Están tardando demasiado, la verdad Es que debes La música es demasiado épica, eh Me da la sensación de que se va a venir algo tocho Y me da la sensación de que va a ser en el próximo capítulo Todo un ejército de ratones Todo un ejército de ratones Son increíbles, eh Yo quiero ratones de esos Están súper domesticados Los cazadores en las sombras Están tochísimos los ratones, eh Están tochísimos Me parece que se va a venir una pelea bastante, bastante épica Tocho, eh Es que la música que te estaban poniendo Ya es de que se iba a venir algo Algo importante, sí Pero yo creo que va a necesitar refuerzos, eh No, a ver, solo no puede ni de broma Siendo una luna creciente En el cuarto capítulo del Distrito Rojo y demás Me huele un poco mal, ¿sabes? Me huele a que Tanjiro va a acabar bastante mal Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si queréis comentar, os agradezco Si queréis un like, lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós